Ya en el... casi en la sobremesa de esta charla, a menudo se apela a la neurociencia, por ejemplo, se dice, cuando se lee, se estimula, digamos, todas las áreas en estos reconocimientos que sabéis hacer del cerebro, pero también parece que en los videojuegos se activa, digamos, todas las capacidades cognitivas, no sé, emocionales incluso, de las personas. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Porque en el aprendizaje queremos esa máxima concentración de la que has hablado, o sea, queremos que al igual que los videojuegos logran que la gente joven, digamos, se movilice en toda su capacidad, en todas sus competencias, también lo haga en áreas de aprendizaje, porque aprender puede ser algo muy gratificante. ¿Y qué nos dice la neurociencia y qué dicen Aroa y Barreche Bilbao sobre esto? Bueno, los videojuegos pueden ser una herramienta muy útil para el aprendizaje si son bien utilizados. A ver, los videojuegos, si un chaval empieza a jugar con un videojuego y aprender sobre historia, el modo videojuego, y se puede meter dentro de la historia y ver cómo sería aquello, eso es maravilloso porque estás enganchando al chaval para que pueda meterse en eso y además está desarrollando muchas capacidades a la vez. El problema es, eso hay que hacerlo de una manera arreglada, y si el momento del videojuego de historia o el videojuego de matemáticas es en este momento, ahora, lo que no se puede es que estén a varias cosas a la vez, porque los videojuegos también es multidistracción, o sea, si se está una cosa, se está una cosa, pero no se pueden estar combinando varias. Y que ellos lo vean como una tarea de aprendizaje, y que sean conscientes que con eso están desarrollando también capacidades cognitivas, es importante, no decirles solo, bueno, estás con un videojuego, vas a aprender esto, no, es que además estás favoreciendo que tu cerebro funcione mejor, estás creando nuevas sinapsis, también decirles a ellos un poco esa parte, para que sean conscientes de que esto que están haciendo es bueno. Entonces, ni creo que tenga que utilizarse ahora en aprendizaje, educación, siempre videojuegos, o sea, hay que saber coordinar una cosa con la otra, pero puede ser una buena manera de enganchar, si están bien estructurados, sería interesante. Y Naroa también preocupa a las familias, a las madres, a los padres, a quienes somos abuelos también incluso, esto de que los jóvenes IC son multitarea, y los seres humanos lo somos, pero esto es real, no real, a veces preocupa a las familias que puedan interactuar, ahora estamos en proyectos como Sara Escucha y demás, que pueden estar interactuando con un smartphone en clase, ¿Eso distrae, no distrae? ¿Necesariamente es distractivo? ¿Necesariamente la concentración para el aprendizaje requiere estar en monotarea o no? Es una pregunta compleja. Las personas tenemos la capacidad de multitarea hasta cierto punto, eso es una subespecialización de la atención, hay diferentes tipos de atención, tenemos la atención focalizada, que es focalizar tu foco de atención en una cosa en concreta, luego está la atención alternante, que puedas ir cambiando de una a otra, la atención selectiva, que tengas que prestar atención a algo y haya un ruido por ahí detrás, pero que tú, aunque tengas eso ahí detrás, tengas que estar ahí, tienes que seleccionar esto, pero también está la atención sostenida, y eso no se nos puede olvidar, la atención sostenida es esa capacidad de mantener la atención en el tiempo, entonces hay que trabajarlas todas, está bien alternar, pero hay que mantener eso en un tiempo, porque si no que se crean perfiles tipo TDAH, al final lo que le pasa a un niño con hiperactividad y trastorno por decisión de atención, es que no puede mantener la atención en el tiempo, y eso hay que trabajarlo, esa capacidad de mantener la atención en el tiempo, si tenemos a un chaval todo el rato cambiando de una actividad a otra, no está manteniendo esa atención sostenida, entonces sí, tenemos capacidad multitarea y esa atención alternante la tenemos, podemos hacer varias cosas, pero, hombre, la atención sostenida es importante, y si estamos en algo, tenemos que estar focalizados en eso, entonces, bueno, smartphones en clase y tal, sí, pero lo de siempre, sabiendo cuándo hay que utilizarlo, no puede el chaval cuando le dé la gana ponerse a tal, tiene que haber momentos, cuando hay que escuchar al profesor, hay que escuchar al profesor, cuando hay que hacer algo, hay que hacer algo, y cuando es el momento de mirar el smartphone, es el momento de mirar el smartphone, porque ahora con internet, ¿qué pasa? A ver, el problema de internet y estudios de neuroimagen también han visto, es que cuando, por ejemplo, les pedimos a los alumnos que hagan un trabajo, se van a la red a buscar la información, ¿no? Entonces, como lo tienen ahí, copian, pegan, copian, pegan, copian, pegan, no leen esa información, no la integran, no hacen un procesamiento. Antes, cuando no teníamos esas capacidades, teníamos que integrarlo, recordarlo, ahora ellos lo que han aprendido es a localizar dónde está esa información, pero en ningún momento la integran, entonces, eso tampoco es bueno, porque está muy bien aprender a localizar dónde está esta información y no llenar nuestro cerebro de información, sino saber, bueno, si necesito eso, va a estar ahí, voy a buscarlo ahí, si necesito eso, otro, voy a buscarlo ahí. Pero, hombre, integrarlo, leerlo y entenderlo, porque luego hay trabajos que los ves y la persona no los ha entendido, los ha copiado y ha pegado de la red, entonces, eso hay que tener también mucho cuidado. Pero si el propio profesorado pidiese un valor añadido sobre la mera recopilación, ahí sí que podrían entrar en funcionamiento. Eso es, una usnarqueta, un pensamiento crítico, un decir... Análisis. Eso es, eso es, y nos tenemos que asegurar de que eso se está haciendo. Y es más, siempre las cosas escritas con sus palabras. A mis alumnos les digo, no quiero nada copiado y pegado, quiero con vuestras palabras que me expliquéis lo que habéis leído. Y para eso es muy importante que el profesor vea si es un texto que se ve claramente, que lo han cogido y no lo han interiorizado, o si es algo que lo han machacado ellos. Sí, eso hay maneras, pues eso, pidiendo un análisis crítico, mirando, pero tenemos que ser conscientes de eso. Has mencionado el caso muy paradigmático del hipocampo de los taxistas de Londres. Es verdad que esto quizás en la actualidad o en el futuro, cuando los taxistas se vayan renovando, la existencia de los GPS haga que esa habilidad, esa competencia memorística, fantástica, pues no sea tan necesaria, pero seguro que se desarrollan otro tipo de competencias. Hay que ser optimista, la tecnología anula determinadas competencias que quedan absorbidas por ayudas. O sea, que en este sentido, ¿cuál es tu opinión también a veces ante la incorporación de recursos que son sumamente potentes para lo bueno y también con riesgos también asociados? Pero la propia presencia de este tipo de ayudas, del conocimiento, del aprendizaje, esta info, se dice, este océano de información que a veces nos puede agobiar, infoxicación, pero sin embargo, ¿hay qué tipo de competencias a futuro, teniendo en cuenta que la realidad es el internet ubico, dispositivos permanentemente conectados y demás? Ahí la neurociencia también lo que tiene que hacer es enseñarnos el camino para integrar, incorporar recursos que están a nuestro alcance y que no hemos de renunciar seguramente a ellos. Totalmente. Nuestro cerebro se ha ido desarrollando y adoptando a lo largo de millones de años y lo va a seguir haciendo. O sea, el ser humano va a seguir evolucionando de una manera y ese cerebro se va a ir adaptando a ese tipo de evolución. O igual es al revés, bueno, no vamos a entrar en eso, pero realmente sí que el ser humano va desarrollando nuevas capacidades y ese cerebro se va adaptando y a esas nuevas tecnologías y todo. Lo que dices tú, por ejemplo, funciones más de tipo memorística, que hagan que funcione más el hipocampo, igual se dejan de lado, pero se desarrollan otras funciones y otras áreas cerebrales más implicadas en la búsqueda de dónde está esa información, en utilizar esos recursos tecnológicos, esos GPS, esos... los acilugios que vamos creando. Entonces, ese cerebro se va a adaptar. Se va a adaptar y se va a desarrollar de otra manera. Entonces no hay que tener miedo a las nuevas tecnologías en ese sentido, pero sí que hay que hacerlo con un poco de cabeza. Y la neurociencia sí, sí tiene un papel, pero lo primero sería que en educación se vaya instaurando este tipo de técnicas y luego se podrían, por ejemplo, pues hacer estudios controlados con alumnos, de ver si realmente así han mejorado su aprendizaje o no, si ha habido cambios en esas funciones o no, pues ver un poquito qué es lo que está ocurriendo. Pero que nuestro cerebro se va a adaptar a lo que le vayamos dando, eso es seguro, porque hay muchas cosas que todavía no sabemos de él y seguro que se va a adaptar a estos nuevos cambios. Y tendremos tiempo, Naroa, porque el cerebro humano ha necesitado millones de años para llegar a su formación, a su constitución actual, ¿no? ¿Hay esa plasticidad de la que has hablado varias veces? ¿Es tan ágil en su adaptación? Claro, a ver, luego el tema de la plasticidad queda mucho por indagar en ese campo, pero muchas veces los cambios plásticos que se ven tras la estimulación cognitiva, además, se ven en un momento y luego desaparecen si no se sigue trabajando. Entonces, claro, no podemos decir que eso se va a mantener en el tiempo porque lo hayas trabajado, eso a lo largo de trabajarlo durante mucho tiempo es cuando se producen esos cambios de manera más sólida. Entonces, es simplemente ir haciéndolo, que se vayan instaurando estas técnicas y poco a poco se irá plasmando esa nueva adaptación, esas nuevas tecnologías. No va a ser algo rápido. Muchísimas gracias, Naroa Ibarreche, directora del posgrado experto en neuropsicología de la ONCE de Dusto. Muchas gracias. Ha sido un placer. Luis, muchas gracias.